...de José Eduardo Moreira, titular del Ejecutivo, externa sus condolencias al exgobernador de Coahuila y a su familia a través de su cuenta personal en Twitter. Los periodistas lamentan, reprueban también la muerte del hijo de Humberto Moreira. Gobernadores y legisladores se suban a las condolencias en Twitter por la muerte del hijo mayor del exgobernador de Coahuila, José Eduardo. No dos harán manita de puerco, asegura el PRI. El líder de los senadores del PRI rechazó que el Partido Ocasio Nacional tenga la fuerza para incluir el tema de la transparencia gremial y en la reforma laboral. Enrique Peña y Felipe Calderón hablan de seguridad cinco horas. El equipo de transición y parte del gabinete acuden a la reunión en Los Pinos. Es la cuarta vez que se reúnen el presidente y el presidente electo. Prepara funeral de la Secretaría de la Función Pública. Pablo Escudero confirma que en breve, Enrique Peña Nieto, presidente electo de México, enviará su iniciativa sobre el tema. Se instala en acelerado la Comisión Anticorrupción. Un joven limpio, Humberto Moreira. El exgobernador de Coahuila se mostró consternado por la muerte de su hijo mayor, José Eduardo Moreira. ¡Gracias!